Hola mi gente, mi nombre es Marco Cáceres 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 Sí, mi día es muy problemático. El día comienza muy bien, gracias a Dios. Siempre feliz, alegre, siempre me levanto con una música que a mí me encanta. Salto de la cama como loco, cantando, riendo, siempre muy optimista, muy positivo. Bueno, pues siempre estamos con el pensamiento de desarrollo y crecimiento también. Es esa es la manera que me levanto yo. Bajo, tomo desayuno, mi esposa lleva a los chicos a la escuela, llega y nos vinimos rumbo para acá, para seguir trabajando con las personas. En mi familia yo siempre fui la locura, el que hacía cosas inimaginables. Yo siempre di saltos grandes y yo creo que eso a la vez fue mucha rabia para mis papás, pero a mí me sirvió bastante en el transcurso de mi vida. Nunca me gustó hacer lo que otros hacen, siempre me gustó marcar diferencia. Hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Muchos siempre me decían, como tú piensas nunca vas a tener nada, como tú piensas nunca vas a llegar a ningún lado. Da vueltas la vida y el día de hoy pude conseguir muchas cosas dentro de la empresa en corto tiempo. Cinco meses aproximadamente ya hice mucho, aunque ustedes no lo crean, ya hice mucho patrimonio del cual estoy orgulloso. Hola, mi nombre es Eber Cáceres, soy hermano de Marcos, soy el hermano mayor. Bueno, ¿qué les puedo contar sobre mi hermano? Es una persona muy emprendedora. En cada cosa que él quiere hacer, siempre logra todo lo que él puede. Él siempre, siempre está activo, siempre fue desde muy chico activo en todo lo que él quiere hacer, siempre fue emprendedor. Y eso es lo bueno de él, yo sé que él va a llegar muy lejos. Siempre fuimos competitivos entre los dos. Y eso es lo bueno, que eso hace también la grandeza de la persona. En superarnos más fue la meta. Llegó a tener una visión de querer ser mejor en esta vida y demostrarnos a mí y a mi familia de que él sí puede. Y eso es lo que más me enorgullece de mi hermano. Hoy en día está logrando grandes cosas gracias a su esfuerzo y a la capacidad de poder sobresalir, ser mejor que otras personas. Hola, sí, yo quería comentar algo de mi hermano. Él siempre es una persona que está ahí para las personas que realmente lo ayudan. Él no puede demostrar por ahí los sentimientos que él tiene, siempre se los guarda y muestra una sonrisa. Desde que empezó en este negocio cambió mucho su vida. También trata de ayudar a las personas y está en ese plan de decir que si él puede, los demás también pueden. La verdad Marco es una persona muy íntegra, tiene valores y es lo que más me gusta de él. Sabe muchísimas cosas, siempre apoya. Nunca se queda atrás. Si tiene algo en mente, lo hace. No es de las personas que da un paso para atrás y dice no, no lo hago. No, él siempre va para adelante en sus proyectos, en sus ideas. ¿Cómo lo conocía Marco? Es cuando en el colegio fuimos amigos y poco a poco nos fuimos conociendo más y es ahí donde nos convertimos igual novios. Yo me enamoré de él porque él es muy conquistador, es muy detallista. Hay unas veces que es un poco torpe, pero más rescato de él porque es bien atento. Siempre es más alegre, siempre de algo malo. Él con su sonrisa y su alegría, con sus chistes, hace que todo lo malo se embolle y de otra vuelta volvamos a sonreír. Mis hijos, que son el impulso más grande que tengo en la vida, todo el amor que tengo es para ellos. Que nunca, pero nunca sigan a los demás, sean auténticos. Ian es Ian y no puede ser otra persona. No me gustaría que mi hijo sea de aquellas personas que copian el parentesco de otra persona, no me gustaría para nada. Quisiera que mi hijo tenga una personalidad hecha y derecha, que sea alegre, feliz, entusiasta. Lo mismo con mis hijas Janina y Camila. Quisiera que sean siempre, siempre optimistas porque es lo que espero de ellos. Y es lo que nosotros hoy por hoy, Sonny y yo, vamos a trabajar mucho para ellos. Para que ellos tengan un buen futuro, para que ellos ganen mucho en la vida. Gracias por ver el video. Yo conocí el negocio mediante tres personas en sí, ¿no? Fue escuchando la radio. El causante es, siempre lo voy a decir, que es Alfredo Ayala, también Delmir y Erika. Son aquellas personas que son causantes de que yo esté dentro de la empresa. Ya que yo jamás puse dinero a la empresa. A mí me regalaron el paquete. En sí yo lo gané en un concurso de radio. Bueno, pues Dios es grande. Hoy estábamos atravesando una situación económica terrible. Porque yo estuve metido en un pasanaco, en una cooperativa y también con un préstamo en el banco. O sea que estaba, estaba cogoteado así. Con toda la presión, nosotros no sabíamos qué hacer. Se apareció eso. Y por la presión, por la necesidad, hice el negocio. Yo tenía que responder alrededor de 30 mil pesos. Era cerca de una quincena. Y fue impactante para mí. Porque yo en 15 días me hice el rango plata. En dos semanas. Pero lo hice por necesidad. Y de ahí en adelante dije que el negocio funciona. Y ahí empecé a generar. Y al mes me hice rango oro. Y ahí me fui a Bolivia. De allá volví rango perla. Y ahora llegando acá, nuevamente a Buenos Aires, me hice rubí. Y ahora estando aquí también, me estoy haciendo esmeralda. Y la verdad que sí, es impactante el negocio. Por eso es muy importante los sueños. Y el empeño que tú pongas en acción. Para que tus sueños se hagan realidad. Y al día de hoy, mi enfoque está en ser millonario. En ser millonario. Que yo, en que mi familia sea millonaria. En que mi esposa sea millonaria. Y toda la familia que nos rodea, también sea millonaria. Es así como estoy emprendiendo un camino de superación y éxito. Esa palabra que a mí me llena de entusiasmo y valor para seguir adelante todos los días. Éxito. Eso es lo que busco. Y todos los días escalo un perdón. ¡Suscríbete al canal!